Aunque no canta victoria, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez defendió cómo se ha manejado la pandemia del COVID-19 en Jalisco, incluida la reapertura gradual de la economía. Mencionó como evidencia de los avances del control de los contagios que el Estado se ubica en tercer lugar nacional con la menor tasa de incidencia acumulada y en el sexto sitio con la tasa de mortalidad más baja. Descartó que los hospitales estén saturados a pesar de los testimonios de médicos y familiares de pacientes que indican lo contrario. Hoy hay que decírselo al pueblo de Jalisco porque luego empezamos a ver a distintas voces que quieren que a Jalisco le vaya mal decir que está desbordada ya la infraestructura hospitalaria. Estamos al 26% de ocupación y estamos preparándonos para tener alternativas para no confiarnos. En los próximos días vamos a anunciar algunas medidas que platicamos con el rector también de la universidad y con la mesa de salud para el caso de Puerto Vallarta en específico y vamos a revisar también para el área metropolitana de Guadalajara. Alfaro Ramírez comparó a Jalisco con la Ciudad de México que tiene 11 veces más muertes para demostrar que se han tomado las decisiones correctas, aunque aclaró que aún no se elimina la posibilidad de un regreso al cierre de negocios. Aseguró que la reapertura gradual de la economía únicamente ha impactado entre un 6 y un 7% en la movilidad, lo que se refleja incluso en el semáforo federal donde Jalisco aparece en color naranja. El propio semáforo federal reconoce que hay condiciones para avanzar hasta donde vamos, no más. Y en ese sentido, pues vamos a tratar de mantener en sintonía las decisiones con la autoridad federal, que yo creo que es lo más correcto. Y si hay voluntad para ponernos de acuerdo de parte de la federación, de nosotros también la va a haber. Entonces en ese sentido yo diría que si seguimos haciendo lo correcto, si la gente no sale de su casa más que para lo estrictamente necesario, vamos a poder seguir dando pasos pequeños pero seguros. A decir del gobernador las medidas que ayudarán a mantener estos resultados serán el uso de cubrebocas obligatorio en el transporte público y el ingreso escalonado a los centros de trabajo según la actividad económica. Señal informativa Georgina García Solís.